Fierro, ánimo De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida compadre Fierro pues márquenle con vos Carlos ¡Ánimo, ánimo! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe, lo que te pido, ven, dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe, lo que te pido, ven, dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe, lo que te pido, ven, dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe, lo que te pido, ven, dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música 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 Eres la ladrona que se robó mi corazón que yo guardaba para mañana Porque razón sin consultar me hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame así Dímeme así Por qué razón sin consultar me hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame así Dímeme así Dímeme así Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Y esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tus pensamientos Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tus pensamientos Pues buscá Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo No viviría sufriendo No viviría sufriendo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Yo no, viviría nothing No viviríaا Y así mi madre Y así mi madre Y así mi madre Y así mi madre Me Pokémon ¡PROZ! Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, me lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Montera No es suficiente para convencerme de que sí te va Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música Música Eres la ladrona Que se robó Mi corazón Que yo guardaba Para mañana ¿Por qué razón Sin consultar? Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mímeme así Oh, 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 oh Dímeme así Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Música ¿Por qué razón Sin consultar, me hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Tándalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame así Mímame así Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos Me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón, me robaría tu besos Me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar, lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Y esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tus pensamientos Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos Me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar, lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Y esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tus pensamientos Oh 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 Música 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 Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, vímeme Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, vímeme así Dímeme así ¿Por qué razón, sin consultar, hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, vímeme Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, vímeme así Dímeme así Dímeme así Dímeme así Dímeme así